Ayer se dio a conocer de que guardaron una encuesta que ellos pagaron, sí, dos, una creo que a principios de año y otra en septiembre, y no dieron a conocer los resultados. Y como los resultados no les favorecían, ocultaron la información. Y ayer sale el presidente del INE, que da, la verdad, pena ajena, a decir que pues eso era hace dos meses, pero que ya las cosas desde luego han cambiado, porque no estaba en debate todavía el tema de la reforma electoral. Ahora, como usted en debate, pues ya se enteraron más gente, porque cuando hicieron el levantamiento sólo se habían enterado el 37 por ciento, 27, entonces sería muy bueno hacer otra. Ahora, pero miren, espera, regresa, esto quién lo puso, ellos, pero fíjense cómo destacan. Vamos a suponer, como dirían los abogados, aceptando sin conceder que sólo es el 27. ¿Quiénes son los más informados, los de la élite, son los que simpatizan más con al conservadurismo, los que tienen más acceso al internet, los que tienen más información porque viven aquí, en la capital, o en las capitales de los estados, porque la radio está, la televisión, pero bueno, 27, pero fíjense cómo plantean, iniciativa de reforma electoral, sólo 27 por ciento de la ciudadanía está enterada de la iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal. ¿Síguele? Y esto es lo que ocultan, lo que no querían decir. ¿Está de acuerdo en que se realice una reforma electoral? Sin embargo, hay que matizar, porque pues el que paga manda, no puede ser así tan duro, tan seco. Sin embargo, la opinión está dividida entre quienes lo ven muy necesario y quienes no.